Y súbale al acordeón, paisano, y aquí estamos, sus amigos de la patrona del sol, la San Colomijo. Hola, nació en Cuna Humilde y empezó a trabajar, con su abuelita Teresa se enseñó a piscar, y a usar el molino, y también a cocinar. En la hacienda de la diva, ahí trabaja Polita, doña Teresa, abuelita, la cuida con devoción. Pola se siente muy triste, porque no encuentra un amor, ella sueña con casarse, con su príncipe azul. Y en esta radio novena, Pola encontrará el amor, y súbale a la radio, pa' que se escuche mejor. Tan, tan. La diva de México presenta el capítulo 9 de la radionovela. Patrona, yo lo amo. En la hacienda de la diva de México, parecía que todo estaba en orden, pero el moreño algo estaba tramando. La voy a envenenar, la voy a envenenar. Amor mío, ¿qué estás haciendo aquí en la cocina? Estoy preparándole un té a la diva de México. Pero mi abuelita Doña Teresa es la que le hace el té. Pero hoy, yo se lo quiero hacer. ¿Hay algún problema o qué? No, no. ¿Pero por qué me gritas así? Ven, llévale el té a tu patrona. ¡Órale! Pues está bien, pero no me grites así. En eso, Pola, desesperada, le lleve el té a la diva de México, sin sospechar que tiene veneno. Diva, diva. ¿Qué quieres? Aquí le traigo un tecito. ¿Y por qué me lo traes tú? ¿Por qué no tu abuela Doña Tere? Es que este tecito se lo manda mi viejo el moreño, con mucho amor. La pobre Pola no sabía que estaba envenenando poco a poco a la diva de México con ese té. Tómeselo. Está muy sabroso. Está bien, si tú lo dices. Oye, sí, ¿eh? Está delicioso. Un poco amargo, pero está muy bien. Pola, necesito hablar contigo porque te voy a regalar unas joyas que yo tengo. Y en un apuro, pues las empeñas. No, Patroncita. Yo le sirvo con mucho cariño. No es necesario que me regale hasta nada. Yo te lo quiero regalar. Porque un día me puedo morir. ¿Y de qué vas a vivir? Pues ya tengo quien me mantenga. Ahí está mi viejo el moreño. ¿Qué no? Pues sí. Pero si se muere también. Patroncita, ¿y me gustó el té? Está delicioso, moreño. Oye, le estoy diciendo a Pola que les voy a regalar, por lástima, por supuesto, estas joyas para que en un apuro las empeñen o las vendan. Porque, pues, todos tenemos los días contados. No me vaya a morir y no quiero dejar a la pobre Pola desamparada. El moreño, con esa mirada diabólica, se pone a pensar. Vieja loca. Si supiera que me voy a quedar con todo, no solo con esas mugres joyas. ¿Por qué se queda pensando y mirando de esa manera, moreño? Por nada, Patroncita. Es que todavía no me creo por todo esto que me está pasando. Bueno, bueno, basta de tanta plática. Y a los corrales, ¿eh? A los corrales. Y también necesito que me tenga listo mi caballo, moreño. Porque quiero ir a dar una vuelta por el campo. Por ese verdor. Sí, patrona. Ya está listo su caballo. Para cuando quiera dar una vuelta. Ya ve, patrona. Que trabajador me salió mi viejo. No, pues hasta me saqué la lotería con él. Ah, por cierto, patrona. Aquí están los 500 mil pesos de las vacas que vendí ayer. Está bien, muchas gracias. Lo voy a poner en la caja fuerte. Ya ve, patrona. Qué honesto. Me salió el moreño. La verdad, sí. Y mira, tan feo que está. No más de la pura carita. Ándale, viejo. Vámonos a los corrales. Hacer es que hacer. Sí, chiquita. Vámonos. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que al lere me decía. Te voy a hacer tus calzones, como lo que usa el moreño. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Ay, pero qué felices se ven los muchachos, diva. Mírelos cómo se van. Vaya para los corrales, cante y cante. Qué bonito. Y mira, cada chango a su columpio. Los dos tan feos, Teresa. No, pues si nunca falta un roto pa' un descocido. Aunque bueno, hace tiempo usted también, niña María. Tuvo un novio muy feo, ¿no se acuerda? De eso no quiero hablar, Teresa. Ah, era usted remala con él. Acuérdese, todo lo que le hacía el pobrecito. Y aún así, babiaba por Asté, diva. ¿Cómo se llamaba ese viejo? He dicho que te calles. Y no quiero hablar de ese pasado. No quiero hablar de ese hombre tan feo. Está bien. Pero que no se le olvide que por ese hombre tan feo, usted tiene esta gran hacienda y todo su dinero. Dinero. Teresa, cállate. Te he dicho que no me recuerdes el pasado. ¿Qué secreto oculta la diva de México? Mientras tanto, el moreño en los corrales pensaba... Ahora sí llegó el momento de vengar a mi padre. Porque esta vieja, todo lo que tiene, se lo quitó a la mala. No se pierda esta impactante radionovela. ¿Qué irá a hacer el moreño con la diva de México? Voy a vengar a mi padre, padre, padre. No se pierda el próximo capítulo de la radionovela. Patrona, yo lo amo. Lo amo, lo amo.